Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 28 de abril del 2021 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es Dos Cero Tres Ocho Serie Cero Nueve Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados